Hola a todos, bienvenidos a Top Digital, en donde les recomendamos las mejores aplicaciones, blogs y páginas de internet que tienen la información que usted necesita. Hoy los saludo desde el pabellón 6 de Corferias, que esta semana se convirtió en el escenario de la Semana de Gobierno Digital, un espacio que reunió a personas y entidades que con la ayuda de las TIC, idean, crean y desarrollan experiencias innovadoras que generan valor público. Por esta razón, mis recomendados para hoy son tres plataformas creadas por entidades del Estado que harán su vida mucho más fácil, ahorrándole tiempo y dinero. Mi primera recomendación para hoy es Mi Pronóstico, una aplicación creada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, a través de la cual usted podrá conocer el pronóstico del clima por geolocalización, además de contar con todo tipo de alertas a nivel nacional. Con Mi Pronóstico, permite a los usuarios interactuar a través de las redes sociales y así tener un mapa completo de todo el clima en el país. De la misma forma, tendrán a la mano el video de pronóstico diario que es actualizado en la mañana y en la tarde para tener información veraz y actualizada. Todo esto con la posibilidad de conocer la información de diferentes ciudades y regiones del país. Bien, ¿y quiere acceder a forma fácil y sencilla a los créditos que ofrece el Fondo Nacional del Ahorro? Por eso, mi segunda recomendación para hoy es FNA en tu bolsillo, una aplicación a través de la cual el Fondo Nacional del Ahorro le transmitirá a los usuarios los aspectos generales de esta entidad mediante cuatro opciones entre las que se destacan el portafolio de servicios, asesoría personalizada e incluso finanzas personales. Anímense a descargarlas. Y para finalizar este top digital, les traigo una plataforma impulsada por el Ministerio de Salud, el Ministerio TIC con Ciencias y la Superintendencia de Salud. Por eso, mi tercera y última recomendación de hoy es ClickSalud. Esta aplicación le permitirá a los usuarios comparar el precio de los medicamentos, conocer cuáles EPS prestan mejores servicios y además estar informados sobre las diferentes enfermedades y patologías. De esta manera, los ciudadanos contarán con la información necesaria en temas de salud. Bien y aprovechando este espacio, conviértanse en ciudadanos digitales y prepáranse para que juntos vivamos la economía digital. Los invito a que ingresen a www.ciudadaniadigital.gov.co. Se inscriban y accedan de manera gratuita a los diferentes contenidos que ofrece esta plataforma. Recuerden www.ciudadaniadigital.gov.co. Viene hasta aquí Top Digital. Recuerden que con las aplicaciones y la información del mundo digital, usted sobrevivirá. Nos vemos el próximo domingo aquí en Vive Digital TV.